A partir de este mes es el 1 y hace sucesivamente por números, digamos. El primer mes es ahora agosto. ¿Cuáles serían los requisitos para hacer la verificación técnica? Básicamente el usuario de la moto tiene que venir con el seguro pagado, que es un requisito normal de tránsito, un carnet de conductor de moto y la cédula de la moto. Es importante destacar que la cédula no tiene que coincidir con el carnet de conductor, es decir, que no hace falta ser el titular de la moto para hacer la verificación técnica. ¿Cuáles son las recomendaciones que le dan a los motociclistas cuando vienen acá a hacer la verificación técnica? Fundamentalmente antes de hacer la verificación, que revisen el estado de las luces, que funcionen. La falla más común es la luz de stop, por ejemplo, que no funciona, que la revisen, que funcione bien. Y después que se aseguren de que los frenos tengan capacidad de freno tanto de adelante como de atrás. Por lo menos un porcentaje seguro para poder mover la moto. La suspensión en buen estado. Y la otra recomendación importante es que los escapes, digamos, modificados, que hagan un ruido exagerado que no corresponde al tamaño de la moto, la modifiquen, o sea, la pongan como original o un escape más silencioso. Eso sería lo principal. ¿Qué es lo que controlan acá? Acá controlamos, en primer lugar, el estado de la suspensión, tanto trasera como delantera. Después controlamos el estado de los frenos, el delantero y el trasero. Después pasamos a controlar lo que se llama gases de escape, el estado de combustión de la moto. Si es muy contaminante, las famosas motos que tiran mucho humo o están mal calibradas, digamos, en carburación, también tienen una... no van a pasar la verificación. Y por último se controla el nivel de ruido del escape. Con un decibelímetro se controla que no pasen los 100 decibeles o 95, de manera que tengamos esa normativa vigente. En el caso de las patentes nuevas, ¿cómo se controlaría lo del tema del número? Porque ya que terminan en letra. Lo que pasa es que las patentes tienen un sistema de letras y números. La parte numérica, que son tres números, en las patentes nuevas, y en las viejas también, tomamos en cuenta el último dígito de los tres dígitos de la patente. Así que es la parte numérica, el último número. ¿Cuáles son los costos de la verificación técnica? Las motos que están por debajo de 125 centímetros cúbicos tienen un costo de 330 pesos, e incluyendo 125 hacia arriba, mayor cilindrada, serían 470 pesos. Sí, nosotros estamos de 8 a 13 y de 16 a 19 horas todos los días, y de sábado de 8 a 12 horas. Y te puedo pasar un número que es el 4 4 6 6 9 8 9, que es un fijo donde atendemos las consultas de la gente. Mira, ahora estos últimos días, con la implementación del municipio al decreto provincial, sí hubo un aumento de gente que se está acercando a realizar la verificación, ¿no? Más o menos estamos tratando de atender casi 80, 90 motos en lo posible por día. Un poquito más a veces si da el tiempo. Comparado con lo que eran meses anteriores, sí es un aumento significante en la cantidad de personas que se acercan. ¿Cuáles son las recomendaciones que le dan a los motociclistas que vienen? Mirá, estamos teniendo, bueno, notamos un gran aumento en motos, no rechazadas, sino que estamos entregando certificados provisorios para que puedan hacer las reparaciones pertinentes, ¿no? Hay mucha falta de control de la gente por parte de las luces, que son muy importantes a la hora de circular, sobre todo en estas mañanas que hay neblinas, a las noches, que hay que tener mucha precaución con las luces traseras, que es la que por ahí notamos que la gente no presta mucha atención. Y son importantes las luces de freno, luces de posiciones en la moto, luces bajas reglamentarias. También el estado de los neumáticos con los que se acercan, hay que tener en cuenta, porque son muy importantes a la hora de, bueno, una frenada de emergencia, o de malas condiciones climáticas a la hora circular. También hay que controlarlos antes de venir, y en los posibles, si están en mal estado, cambiarlos. Suspensiones, las suspensiones modificadas también hay que tratar de no modificarlas, que estén en el estado de homologación para no afectar la ciclística de la moto, que también influye mucho en eso en el funcionamiento de la misma. En cuanto a lo que son frenos y otras cosas como motores, todo está bastante bien. Lo mismo con los escapes, la gente se está dando cuenta del tema de que se controlan los decibeles máximos que se permiten en las motos para evitar contaminación sonora también. Entonces, todo lo que son escapes deportivos, que pasan los límites establecidos por ley y por el decreto, digamos, se controla y en caso de que pasen los 95 decibeles máximos, se le da para que también los reparen y vuelvan nuevamente. Se pueden acercar, hacer cualquier tipo de consulta para que le digamos, antes de hacer la verificación, no hay drama, para que le digamos si tienen que arreglar o no alguna cosa, eso no hay problema, pueden venir tranquilamente. Tienen que venir con los documentos, eso sí, para poder cargar los datos de la moto. Con un buen casco. Con un buen casco, exactamente, y en buen estado, no solo si está homologado o no, sino que esté sano, digamos, que no tenga rajaduras, golpes, las viseras que funcionen adecuadamente o antiparras protectoras, la cinta de seguridad también que esté sana y que funcione como debe ser. Bueno, Matías, recordarle a la gente dónde están ubicados y los horarios de atención. Bueno, nosotros estamos por calle Francia, casi esquina avenida Santa Catalina. Estamos atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 14 y luego desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y los sábados por la mañana estamos también de 8 a 14. ¿Con respecto a los precios? Bueno, en cuanto a los precios, hay dos categorías, que son por cilindrada. Todas las motos menores de 125 centímetros cúbicos, es decir, las que no llegan a 125, tienen un costo de 330 pesos. Las motos que son a partir de los 125 centímetros cúbicos en adelante, en cilindrada, en cubicaje, digamos, tienen un valor de 470 pesos. Todas las motos que son de uso particular, esa es igual que el coche, tiene una duración de un año el certificado de la validez del ensayo. Gracias.